¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. En este video les mencionaré algunos datos que probablemente desconocían sobre los volcanes. Así que comencemos con la información. La palabra volcán proviene del latín vulcanus y este es el nombre del dios romano del fuego. Los volcanes son estructuras geológicas por medio de las cuales magma, cenizas y gases son expulsados directamente desde el centro de la tierra. El volcán más grande conocido por el hombre no se encuentra en nuestro planeta. Este se encuentra en Marte. Su nombre es el Monte Olimpo, su altura es de más de 21 kilómetros y su circunferencia es de más de 600 kilómetros. Como si fuera una película de terror, los dos volcanes más grandes del planeta se encuentran uno al lado del otro. Ambos se localizan en Hawái y expertos estiman que si hicieran erupción, el 100% de la población de esta nación moriría. Popularmente se cree que los volcanes son solo montañas con formas de cono, pero la realidad es que existen múltiples tipos de volcanes, algunos en forma de fisuras en el suelo y otros son agujeros enormes en terrenos planos. El gobierno japonés tuvo que construir una barda rodeando un volcán en la montaña Mijara, pues al menos 10 personas al día cometían suicidio aventándose dentro del volcán. En total se registraron más de 2.000 muertes. Gran parte de los volcanes en nuestro planeta se encuentran bajo los océanos o bajo capas inmensas de nieve. Sin embargo, esto no evita que en cualquier momento puedan hacer erupción. Esto sonará impresionante, pero es 100% real, y es que entre 10 a 20 volcanes hacen erupción diariamente en el planeta, aunque simplemente no nos enteramos, ya que estas son muy pequeñas o incluso submarinas. Los volcanes son aterradores aun cuando no exploten. En 1986, un volcán en Camerún expulsó una nube de dióxido de carbono tan potente que logró matar a más de 1.700 personas a la redonda en tan solo 10 minutos. No hay una fuerza más grande en el planeta que la de la naturaleza, y los volcanes son una pequeña prueba de ello. Y lo más increíble del caso es que aun con nuestra tecnología actual, los expertos mencionan que apenas estamos aprendiendo lo que son los volcanes. Estos fueron algunos de los datos más curiosos que pude averiguar sobre los volcanes. Déjenme saber en los comentarios sobre qué otra empresa, persona, producto o cualquier otro tema les gustaría ver en esta serie.